Amigos y amigas de Arriba Corazones, mañana es el famosísimo esperadísimo Obligo de semana, no se lo pierdan porque tenemos cosas muy especiales para ustedes ¿Qué tenemos Gaby Gaby? Notario en casa y también vendré yo con cartas españolas Y por supuesto es nuestro nutriólogo Además, ¿Mini? Vamos a tener moda, accesorios y música Bueno, esto va a ser de loco, viene con nosotros Alejandro Orozco No se lo puede perder mañana en punto de las 11 de la mañana El mejor programa de revista que es... ¡Arriba Corazones! ¡Nos vemos!